Bueno, bueno, ¿qué escandalera es esta? ¿Que nos van a denunciar los vecinos? Pues si aquí no hay vecinos, Carlos. Manuel. Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, maestro? Hace un poco de frío, sí. ¿Cómo estás? Qué alegría verte siempre. Vienes vos propio, ¿eh? Bueno, ya sabes, como ven. Como ven. Como ven. Buena tarjeta de presentación para venir a mi casa, ¿eh? Sí. Yo creo que si no podía faltar en una noche como esta. Estoy encantado. Feliz Navidad. Aquí hace más frío que en Isla Cristina, ¿no? Un poquito más. Sí, entraremos un calor un poquito. Oye, lo del samborilero, esto que arrastra años, ¿eh? Sí, ya. Es mágico. ¿La cantamos? Vamos a cantarla. Venga. Luego te invito a no comer. Venga. Que así sea. A ver. Siempre me emociona esta canción. Siempre. Bonito, maestro. El camino que lleva a Belén. Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde surrón. En tu honor, frente al portal, tocaré con mi tambor. Le traen regalos en su humilde surrón. Y no poseo más que un viejo tambor. A ver. Robo, pom, pom, robo, pom, pom, pom. En tu honor, frente al portal, tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén. Lo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor. Nada mejor, ay, que te puedo ofrecer. Su rompo acento es un canto de amor. Robo, pom, 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 robo, pom, pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te quedas a cenar, ¿no? Ay, no puedo. No puedo quedarme esta vez. Tengo que volverme a ir a Cristina con la familia. La familia es preciso. Sí, 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 sí. Sé perfectamente. Pero el año que viene nos vemos. No faltaremos. Y grabando, además. Grabando, eso sí, eso seguro, además. Feliz Navidad. Igualmente. Y gracias por venir. Gracias, Maestro. Chao, Manuel. Chao. Hasta luego.